Este video lo grabó en un celular un habitante del barrio Marquetalia, ubicado en el oriente de Pasto. Las imágenes y el sonido demuestran cómo se viven enfrentamientos cada noche entre pandillas de la zona. Durante el cruce de disparos, cuatro personas murieron. Hoy dos de las víctimas están siendo veladas en sus casas. Amparo Segovia, tía de uno de los fallecidos, denuncia que cualquier habitante de la zona está en peligro. Es enfrentamiento que ellos no pueden salir, su merced de aquí, ellos no pueden salir porque si ya los ven, ya los entran echándoles bala, que esto, que este otro. Militares y policías permanecen en la zona custodiando la casa en donde se realiza uno de los velorios. En el sector, los uniformados reciben órdenes de mantener los operativos de seguridad para evitar nuevos enfrentamientos. La entrada de Marquetalia, nosotros lo vamos a tener aquí con el ESMAD. Y nosotros vamos a estar pendientes por fuera del cementerio, no vamos a ingresar para cerrarse. Clemente Gómez, un habitante del barrio, dice que en el sector ya no se puede salir de noche, pues los grupos delincuenciales tienen azotada la zona. ¿Qué va a hacer a salir a uno? ¿Por la gente uno no? ¿Por qué salir a qué? De pronto peligroso que le encuentren un praio, alguna bala. La policía, el ejército y las autoridades civiles evaluarán en una reunión si se mantiene la presencia de los uniformados en la zona. Por el momento custodiarán el entierro de las víctimas. Gracias. 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 Gracias.